Bienvenidos al curso de práctica 2, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El curso tiene como objetivo ingresar al estudiante al área de conocimientos especializados y será una complementación teórica y práctica tanto en las especialidades de Derecho Penal como Procesal Penal. Este curso será muy dinámico porque abordaremos tanto aspectos de la parte general, lo que son los fundamentos del Derecho Penal, la teoría del delito y la teoría de la pena y asimismo también el Derecho Procesal Penal. Hay que recordar que el nuevo Código Procesal Penal de las 35 Cortes Superiores del país ya solamente faltan dos, que es la Corte de Lima Centro y la Corte de Lima Sur. Aquí en Huancayo ya se encuentra vigente el nuevo Código Procesal Penal. De ahí que nosotros abordaremos toda la parte dogmática y doctrinaria del nuevo Código Procesal Penal Decreto Legislativo 957 del año 2004, en la cual estudiaremos la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. Además, mi nombre es Daniel Ernesto Peña Labrín. También soy ex asesor de la Oficina de Calidad Educativa de la Escuela Militar de Chorríos Coronel Francisco Volugnesi. Soy graduado y licenciado en tanto de Sociología como en el Derecho. Tengo la segunda especialidad en Derecho Penal Informático, Derecho Penal y Litigación Oral. Tengo tres obras publicadas en la prestigiosa editorial ibérica VLex Internacional, en los libros de pluricausalidad criminógena en los delitos contra libertad sexual, violación de menores, sociología jurídica y curso de posgrado de criminología. Los esperamos pronto en nuestro curso de práctica 2, Derecho Penal y Procesal Penal.